Presidente del Deportivo Cali explicó la razón por la que no prestará el palma seca a la América. Bueno, estamos aquí con la primera noticia. Presidente del Deportivo Cali explicó la razón por la que no prestará el palma seca a la América. En ver que Cali no ha confirmado el estadio que utilizará cuando el equipo juega como local a fase del grupo de la Copa Libertadores. Antes de esto, surgió el rumor de que el estadio del Deportivo Cali sería una acción, teniendo en cuenta que el cuadro azucarero no participará del torneo internacional y el desplazamiento que tendría que hacer el escarlata era mínimo. Sin embargo, esto no sería así porque Cali no lo ve con buenos ojos. Yo tengo excelente relación con Tulio Gómez. Hablamos muy seguido, pero en realidad el fútbol y el contexto de la ciudad no permite un préstamo de nuestro estadio. Estamos pasando por una situación social muy compleja. Tulio entendió perfectamente. Te digo, Marco Caicedo para el supercombo del deporte. No obstante, cabe recordar que América de Cali no ha solicitado tal permiso y ya tendrá todo listo para la alcaldía de Bucaramanga para que el estadio Alfonso López sea la casa de la América de Cali en la Copa Libertadores. Lo que se confirmará en las próximas horas. Pues gente, ya lo saben, así que pues con esto se puede cerrar el rumor de que el estadio Alfonso López se prestaría para la América con sus pérdidas locales a Libertadores. Pero dicen que otro punto, otro detalle en contra es que si a América creo que le toca un atletico minero a ese grupo, dicen que no. Hay pueblos todavía de Brasil a Colombia. Entonces no se sabe dónde América estaría jugando ese partido de atletico minero. Si lo juegan en otro país, no sé, tendría que ser. Ya la solicito y pues en las próximas horas se sabrá ya oficialmente que el estadio del Bucaramanga será el que preste ese estadio para jugar los partidos de la Libertadores. Así que a América le tocaría hacer un desgaste grande de viaje porque viajar de la ciudad de Cali a Bucaramanga no es. Son casi medio día, si son en bus, son casi 16. Casi las terceras, cuartas partes del día perderían por el pie. Y pues sería también muy desgastante para la América ir, venir, venir acá, a Cali, entrenar y luego salir hasta Bucaramanga. Se vio la opción del estadio del Cali para prestarle, pero dijeron, no, si acá hace rumor, solo que un rumor no pasó nada. O sea que no se va a prestar el estadio y voy a tocar el de Bucaramanga. Así que puedes esperar que le vaya muy bien a la América en Copa Libertadores y que haga un buen, por lo menos clasifique, o su americana o libertador. Así que entre los tres primeros. Después ya veremos que eso sí que. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!